¡Feliz! 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 Es la primera vez que salía a un campo de fútbol profesional y bueno, la verdad que muy feliz. Soy un jugolista que le gusta girarse, que le gusta filtrar balones, intentar ayudar al compañero, dar ventaja al compañero. No me considero un delantero, pero bueno, así que metí dos goles, el año pasado metí dos goles y bueno, creo que puedo aportar el gol al equipo. Creo que hemos hecho un muy buen arranque, para seguir la liga bien, para intentar conseguir todos los puntos posibles. Creo que el objetivo de todo el equipo es entrar en Europa, es estar ahí arriba y bueno, esperemos que podamos estar ahí arriba y lograrlo. Gracias por ver el video.